Tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Y habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu Padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resuale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regaño Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó El hombre que más te amó Y en tus mejillas besó El hombre que más te amó Subtitulado por Jnkoil